amigos la espalda es un músculo muy importante que tenemos que entrenar porque nos dará ese aspecto varonil pero para eso no sólo tenemos que enfocarnos en la anchura sino también en darle una buena densidad por eso te mostraré las mejores combinaciones para conseguirlo vamos con la primera combinación donde comenzaremos con remo al abdomen con barra este ejercicio es uno de los más comunes para darle densidad a la espalda para aprovechar al máximo la ejecución nuestro cuerpo debe estar completamente inclinado para adelante eso para que podamos subir la barra en forma recta a la altura del ombligo en esta toma podrán apreciar mejor la posición de nuestro cuerpo y como hablamos de forma recta con la inercia del codo esto lo vamos a combinar con unos culover en banco con disco bueno yo lo hice con disco pero también lo pueden ejecutar con mancuernas si lo van a ejecutar con mancuernas les sugiero que sea con dos ya que así aíslan solamente la espalda y no involucran el pecho cabe destacar que en este ejercicio estamos trabajando solamente los dorsales fíjense cómo trabajan los dorsales sobre todo al estirar en el remo con barra son 12 repeticiones y en el pullover son 15 repeticiones ambos ejercicios 4 series vamos con la siguiente combinación donde comenzaremos con remo con barra pero con agarre inverso la diferencia del agarre anterior ahora el agarre supino es que el trabajo se enfoca un poco más abajo esto lo vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones seguido vamos a tomar una mancuerna o también puede ser un disco para hacer estas elevaciones que trabajará la espalda alta y el hombro posterior esto lo haremos con un peso moderado controlando la bajada amigos los invito a suscribirse al canal ya que estos vídeos los hago para que ustedes sepan cómo aprovechar el entrenamiento al máximo y obtengan resultados rápidos eso se logra aprovechando la negativa igual que la positiva de estas elevaciones vamos a hacer unas 12 repeticiones ambos ejercicios 4 series pasamos a nuestra última combinación para la espalda comenzando con lo que yo considero el mejor ejercicio para darle densidad a la espalda claro esto si le aplicamos un peso que podamos dominar y que nos permita trabajar bien el músculo este remo es excelente para darle cortes a nuestra espalda y sobre todo en la parte media es muy importante hacer una ejecución controlada y apretar un segundo en la positiva de estos remos vamos a hacer unas 15 o 12 repeticiones seguido vamos a hacer con unas mancuernas que teníamos previamente preparadas para hacer unos vuelos de pájaro pero con enfoque en la espalda esto lo lograremos colocando los codos un poco más atrás acá igual vamos a hacer unas 12 o 15 repeticiones ambos ejercicios 4 series por último si quieres que tu espalda resalte aún más tienes que trabajar el abdomen con unas 10 repeticiones de cada uno de estos ejercicios unas 4 series será más que suficiente porque recuerden que esto es sólo un estímulo el verdadero trabajo estará en la alimentación que tienes que llevar si quieres saber cuál es la alimentación que tienes que llevar te sugiero tomar mi asesoría personalizada que allí te doy toda la guía para tener un buen sistema de alimentación bueno amigos después de esta excelente rutina nuestro abdomen quedó bien marcado y este fue nuestro entrenamiento por el día de hoy espero que les haya gustado y si es así no olviden darle like también pueden dejarme saber en los comentarios cualquier duda que tengan hasta luego